¿Me puedes explicar qué significa esto? ¡Basa, muchacho! ¡Basa! ¿Qué pretende usted de mí? No, no, nada. Yo no pretendo nada. Estoy acá trabajando. ¡Qué mentira vas a inventar ahora! ¡A ver qué mentira vas a inventar! ¡Niguna mentira! ¡Tengo una explicación con todo esto! ¡Estoy trabajando! ¡Y yo que pensé que estabas allá en el bar y trabajando con el uniforme! ¡No es lo que me arruina la noche! ¡Que me arruina la vida! ¡Que me arruina la felicidad! ¡No, Margarita! ¡No, Margarita! ¡Ahora, yo voy a hablar! ¿Con eso? ¿Con qué te vas a poner? ¡Pero no sé! ¡Yo estaba trabajando! ¡No lo justifico! ¡No lo justifico! ¡Yo que cada vez que estoy en un lugar, usted aparece! ¡No, no aparezco! ¡Destriper, Beto! ¡Destriper! ¡No, de presentador! ¡Destriper! ¡No es lo que me arruina! ¡Hasta con Agustín en el escenario! ¡Por favor! ¡No! ¡Que estoy trabajando! ¡Para que ella se metió con una deuda! ¡No! 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 ¡No lo quedó! Gracias.